Aquí les traigo la historia de una alazana tostada El coronal y binyú tiene la frente rayada La gatita en las carreras ya lleva algunas ganadas Con los sueños se la lleva, mujer Regino y Roel Llego Mariano Rodríguez para entrenarla y correrla Porque Linares vio aquí, sabía que tenía que hacer Ok, dímelo Dímelo a los amigos, ya lo tenemos en la pista Siguiente gran carrera, señoras y señores En el rancho mal rica, viejos que nos comprobaron A los campeones de Atlanta, en segundo les llegaron Cuadra China Nuevo León Tiene gente de confianza, armando pedras a un compa El rumbo de la macana, a barbicor que Castillo Ya es como es que lo acompaña ¡Tiene gente de confianza, armando pedras a un compa ¡Tiene gente de confianza, armando pedras a un compa ¡Tiene gente de confianza, armando pedras a un compa con pes hueso la ganaron en el rancho centenario juega la reina de reina la felina de la cuadra navarro inicia se vinieron amables amigos son dos potranjas señoras y señores 250 yardas y aquí en las 6 yardas esta fue el ida vamos a ver la felina de la 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 esto la felina de la la felina de la Desde el brinco la tostada paso la meta chorreando Aquí les traigo la historia de una alazana tostada El coronal y binyú tiene la frente rayada La gatita en las carreras ya lleva algunas ganadas Con los dueños de la yegua, Rupert, Regino y Roel Llegó Mariano Rodríguez para entrenarla y con la gana